No te olvides de seguir nuestro canal Momentos Deportivos, activa la campanita y recibirás la mejor información. Este es tu canal amigo Momentos Deportivos, el único canal que analiza el fútbol como debe de ser. Porque como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, quiera o no, su corazón lo va a traicionar en el momento en que emita opiniones. Lo va a traicionar, lo va a traicionar. Y eso lo sabemos nosotros por la experiencia. Unos dicen, bueno yo soy emerexista, pero cuando estoy en el micrófono, dejo de ser emerexista. Mentira, es una mentira, es una mentira burla. Porque en el momento en que vas a omitir una opinión, el corazón te comienza a latir y ya no piensas con el cerebro, sino con tus sentimientos, con lo que te dictamina el corazón. Y ahí comienzas emitir conceptos erróneos, apasionados, tontos, absurdos. El periodista tiene que ser periodista, carajo. No tiene que ser periodista barcelonista, ni periodista, ni periodista emerexista, ni periodista ligado, ni nada. Tiene que ser periodista, carajo. Si no, lárgate de la profesión y dedícate otra cosa, carajo. Porque le haces daño a nuestra profesión, estás jodiendo a nuestra profesión, estás insultando a nuestra profesión. Razones, mi queridos y estimados amigos, para nosotros, a la edad que tenemos, a la edad que tenemos, todavía estamos en primer lugar. Cuando ya eso no debería ser así, lo vengo, vengo insistiendo en esto. Ya no debería yo ser protagonista en el periodismo. Ya no, ya estoy viejo para hacerlo. Pero ¿qué es lo que me mantiene arriba todavía? La objetividad, la imparcialidad. Si yo hubiese sido emelexista, les hubiese dicho, señores, emele ya hagan dos fácil etapas. Pero les vengo diciendo, no, señores, no me convence, no me convence, no me convence. Pero repito, si yo tuviera el corazón azul, dijera, si me convence. Les dije a ustedes, les estuviera mintiendo, les estuviera diciendo estupideces. Sí, 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 sí. Emele va a ganar la etapa. Emele va a ganar la etapa. Emele va a ganar la etapa. Como los barcelonistas. Barcelona va a ganar la etapa. Y se dan cuenta que el equipo juega horrible. Sin embargo, insistieron. Y va a ganar la etapa. Y va a ganar la etapa. Y va a ganar la etapa. Hasta hoy, en el último programa, de fuera del campo, en el Simulcast Pro. Dije, señores, a mí no me convence, Emele. A mí no me convence. Y ya, termina el campeonato. Perdón. Termina la segunda etapa, porque el campeonato termina cuando se disputen las finales. Si es que hay finales. Entonces, mi queridos amigos. ¿Por qué? Partidos buenos en casa de Emele. Partidos regulares de visitantes. Recuerden ustedes. Gracias a Yanio Pinto, porque nos está chequeando. Muy amable, Yanio. Recuerden ustedes, pues, señores, que Emele tuvo muchas fechas, que no podía ganar de visitante. Y que apenas empató un partido con Macará, me acuerdo así, con Macará. Y es porque Macará le permitió el empate. Y porque le salió un zapatazo, ya ni me acuerdo a quién fue que le salió un zapatazo, y termina empatando el partido. Y de ahí consiguió el empate. Y después consigue victoria. Luego consigue victoria de visitante. Lo que le permitió treparse. Sobre todo esa victoria importantísima frente al Cuenca, que le permitió catapultarse y ubicarse en la primera posición, sacándole tres puntos a sus inmediatos seguidores. Perdón. Cuatro puntos. Y hoy que tenía que prácticamente asegurar, hoy tenía que asegurar la etapa. Permite el empate. Permite el empate en su propia casa, con estadio lleno, con estadio repleto. ¿Estamos, mis queridos y estimados amigos? Estamos. A Flaco, 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 dice, oye viejo, tú decías que Mele era el que mejor jugaba. Entonces, ¿qué te hizo cambiar? Dame las pruebas, Flaco, porque si tú no me presentas pruebas, no le presentas pruebas a todos mis seguidores, quedas en ridículo y quedamos como un cualquier pendejo. Dame las pruebas que yo dije esto. ¿Ok? Si no, te condeno por mentiroso y por farsante. Y una vez te lo voy diciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, señores, dejémonos de cosas. Cuando yo digo no me convences, ¿por qué? No me convences. El zapatazo de paredes, sí, tiene razón. Con el zapatazo de paredes es que Emelé lo sorprende a Macaraz en Amar. Entonces, mi querido y estimados amigos, no te convences, no te convences, no te convences. Y hoy se ratifica mi criterio. Hoy se ratifica mi criterio. ¡Acéptenlo! Hoy se ratifica mi criterio. Yo sé lo que digo. Cuando hablo esta trompa, esta trompa, no la hablo por gusto. Un saludo especial para Didi Ponce. No sé dónde estará esa man que me está viendo. Yo no la hablo por gusto. No tengo por qué carajo mentirte. ¿Por qué te tengo que mentir? ¿Por qué te tengo que mentir? Gil de perejil, bobo de la yuca. Como al barcelonista que lo han hecho pedazos, lo han destrozado, le han hecho creer todo lo más mejor del mundo. Que era espectacular, sensacional. Que la plantilla, que el equipo, que hoy Yola, que Díaz, que son símbolos. Y no sirvieron para nada. En dos años no sirvieron para nada. Pero el hincha de Barcelona se la tragó, pues se la tragó, se la consumió, se la consumió. El emelecista sabe que yo nunca le he mentido. Y está consciente que no lo voy a hacer. Porque no tengo necesidad de hacerlo. O soy serio en mi trabajo, o me dedico a ser betunero, por último. Porque si no, va al goberne. Vergüenza. Vergüenza. ¿Cómo estarán en estos momentos los emelecistas? Contrariados. No decepcionados. Porque si están decepcionados, son totos. Son contrariados. Señores, ese era un resultado. Ese era un resultado. Lógico. Ese era un resultado lógico. ¿Por qué? Porque Melec no logra todavía la sincronización total y absoluta. No la logra. No la consigue. ¿Y por qué no la consigue? Porque es un equipo prácticamente nuevo. Porque necesita más partidos, más partidos y más partidos. Para lograr la sincronización casi perfecta. Entonces, ¿cómo podía yo? Audazmente. Estúpidamente. Deshonestamente. Corruptamente. Corruptamente. Decirles a ustedes. Que Melec va a ganar la etapa. Tengan la certeza que Melec va a ganar la etapa. Eso lo hace solo un deshonesto. Un deshonesto. Un corrupto. Un pillo cualquiera. Un pillo cualquiera. No el pillo buena gente de la canción. No. Un pillo cualquiera. Un pillo cualquiera. Y me hubiese dicho. Que Melec va a ganar la etapa. Y yo vengo diciendo. Señores. No aseguro que Melec va a ganar la etapa. Yo no aseguro que Melec va a ganar la etapa. No señores. No señores. Pero que si me puedo jactar yo. Es que si les dije a ustedes. Barcelona no gana nada este año. Eso sí. Y se está cumpliendo. Y también les dije. Al igual que en la primera etapa. Oye Bobo. Bobo. Oye Bobo. 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 Avíspate. Que hay un. Que la muerte blanca. Viene silenciosamente ascendiendo. Te dije. Bobo. A ti. A ti. Que decías. Mi equipo es el más mejor del mundo. Y va a ganar la primera etapa. Te venía de lleno. Ey. Shhh. Avíspate. Que la muerte blanca. Viene avanzando. Poco a poco. Poco a poco. Más o menos. Como una. Como un problema. Eso es. Como un. Una tormenta de nieve. Que te viene. Shhh. Te arrasa con todo. Avíspate Gil. Avíspate Gil. Que viene la muerte blanca. Te lo dije. En la primera etapa. Tapa. Y los que sabemos. Me dijeron. Viejo. Yo no sé por qué me dicen viejo. Los bobos. Me dijeron viejo. Y viene. Te ganó los seis puntos. En la fecha once. Y en la fecha doce. No perdón. Si está bien. En la fecha once. Y en la fecha doce. Te quitó. La punta. Y te quitó la etapa. La muerte blanca. La muerte blanca. Y lo mismo. Le dije a ustedes. En la segunda etapa. Ella. Avíspate. Que ya viene por ahí. La muerte blanca. Ya viene. La muerte blanca. Y míralo. A cuánto. Puso. Se puso. La muerte blanca. Si hasta ayer. Precisamente. Perdón. Hasta antes de los partidos de hoy. Emelé le sacaba. Cuatro puntos. Miren cómo viene la muerte blanca. Despacito. 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 Viene la muerte blanca. Y cuidado. Te hace lo mismo. Que le hizo a Barcelona. En la primera etapa. Y te va llevando con todo. Emelé. O te avispas. O te recuperas. O te va llevando también. La muerte blanca. Y resulta. Que. Después de dos fechas. Ya tendríamos campeón. Campeón. Ya teníamos. Ya tendríamos campeón. Estás entendiendo. Ahora. Yo les dije a ustedes. Pero Emelé. Todavía sigue teniendo una ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Se los dije con pizarrón. Con dibujitos. Y con todo. Emelé. Lo que necesitaba. Eran trece empates. Ya lleva uno. El día domingo. El fin de semana. Creo que es el fin de semana. Que juegue Emelé. ¿No? Perdón. El día domingo. No tengo seguro. Pero no me interesa. Si es sábado y domingo. Pero el próximo partido. Es con Liga. Empatale a Liga. Y chancho muerto. Claro. Que tienes que ir a empatar a técnico. Emelé. Con tres empates. Uno de ellos. Que es el más importante. El empate frente a Liga. Porque ahí lo matas a Liga. Lo paras a Liga. Y muerto el chancho. Muerto el chancho. No. Estoy hablando de arroz con chancho. Que son algunos. Con esos yo no me meto. Con los arroz con chancho. No. Muerto el chancho. Estoy diciendo. Estamos mis queridos y estimados amigos. Entonces usen el cerebro. Emelé exista. Has empatado hoy día. No importa. No importa. Pero tienes tú que. Empatale a Liga. El fin de semana. Empatale a Liga. Y se acabó todo. Ahí si yo te lo estoy diciendo. Pero que quede en constancia constante. De que nunca les dije que Emelé. Iba a ganar la etapa. Que estoy esperando todavía. Estoy esperando los resultados. Y mira el resultado que se da hoy día. Porque si tú le ganabas hoy a Independiente. Podías darte el lujo. De regalarle los puntos a Liga. El fin de semana. Podías darte ese lujo. Pero ahora estás obligado. No a ganarle a Liga. No. No le ganes a Liga. A empatar con Liga. Y si tú no empatas con Liga. El fin de semana. No mereces ganar la etapa. No mereces ganar la etapa. No mereces ganar la etapa. Como Barcelona jamás mereció ganar la etapa. Y ahí tienen ustedes las consecuencias. Yo por eso. Mire. Yo le agradezco a Dios. Porque todavía me puedo besar el cerebro. Yo todavía me puedo besar el cerebro. Eso. Mi querido y estimados amigos. Es un privilegio que Dios me ha regalado. Por eso seguimos arriba. Pero también seguimos arriba. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.